Bienvenida a nuestros estudios en esta mañana a la concejal del Movimiento al Socialismo en La Paz, Roxana Pérez del Castillo, que está con nosotros. Concejal, un gusto tenerla, muy buenos días. Un saludo, Chutis. Chutis. Ya va a aprender, viene un programa interesante aquí en Aviala con Germán Monroy Chazarreta. Así es que la invitación también. Buenísimo. ¿Cómo está? Por supuesto voy a ser ahí una de las principales en estar viendo el programa. Es un gusto estar aquí contigo, Milton, y con todos y todas las que están a través de las pantallas viéndonos. Concejal, asignada a la Secretaría de la Comisión de Desarrollo Económico y Financiero. Así es. Bueno, el trayecto en el consejo es bastante amplio. A pesar de ello, sí soy secretaria de la Comisión Económica y Financiera. Soy parte de la Comisión Interinstitucional. Estoy a cargo del Macrodistrito Periférica. Pero bueno, en general, viendo los temas, los arduos temas que han estado suscitándose la semana, pasamos en el transcurso de los días previos a hoy. Hablando de temas económicos, se ha hablado de una intención de mover recursos en la alcaldía sin ningún control. ¿De qué se trata? Esto ha generado repercusión en todo el municipio. Así es, querido Milton. Realmente es súper alarmante lo que ha sucedido. Se nos ha presentado una ley por parte de la bancada Somos Pueblo. Una ley que pretendía, de manera arbitraria y sin ningún control, destinar y transferir 20 millones de bolivianos. Por supuesto, nosotros como bancada hemos observado eso, hemos solicitado que sea remitida esa ley a la Comisión para que se pueda analizar económica, financiera y técnicamente, económicamente, por supuesto, desde la óptica legal también, para que se pueda establecer los parámetros de transparencia y de fiscalización que son parte de nuestras obligaciones. Una vez que la mayoría ha tratado justamente de aplicar la cantidad de concejales que tiene para aprobar la ley, se les ha informado desde nuestra bancada que eso sería un delito, razón por la cual dos de las concejales se han abstenido del voto y no han podido hacer valer su mayoría y han tenido que remitir la ley a la Comisión. Sin embargo, esta abstención, por supuesto, ha tenido diversas repercusiones. Al día siguiente, Lourdes Chambilla, te comento, concejal de Somos Pueblo, dijo públicamente que se le había tratado de incitar a votar en contra de su conciencia y, por supuesto, estableció que ella, como mujer de pollera, como representante de nuestra chola paseña, se va a hacer respetar. Posteriormente, hemos tenido el viernes un informe oral solicitado por la vicepresidenta de nuestra bancada, Eliana Paco, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Finanzas del Ejecutivo Municipal. Este informe oral ha sido declarado insuficiente también con la abstención de la concejal Yelka Maric y la concejal Lourdes Chambilla, razón por la cual se tiene una ampliación. Pero no termina ahí toda esta historia, querida Milton. El día lunes tomamos conocimiento por las redes que supuestamente la concejal Yelka Maric había renunciado, situación que obviamente nos sorprendía muchísimo. Y el día de ayer hemos tenido la sesión del Pleno del Consejo en la cual la concejal Yelka Maric ha establecido públicamente su sorpresa por la presentación por parte de un tercero a nombre del alcalde de su renuncia. Es decir, ella no había renunciado. Lo que sucede es que el señor Arias, el día sábado, a raíz de las tensiones que se habían suscitado, había puesto en duda la lealtad de la concejal Yelka Maric, aspecto que es absolutamente ilegal, inconstitucional, pero absolutamente arbitrario y déspota, ya que los concejales y las concejales tenemos la posibilidad de votar en libertad a raíz de nuestra conciencia porque respondemos a la confianza del pueblo. Sin embargo, de buena fe, la concejal Yelka Maric había presentado una carta haciéndole notar al alcalde que ella no estaba en contra de Somos Pueblo y del Bien Común, sino que más bien estaba votando a favor de la transparencia y, por supuesto, respondiendo a las obligaciones que emergen del marco legal. Esta carta, que en realidad era simplemente una muestra, digamos, de lealtad y que no tenía fecha, ha sido presentada por el señor alcalde. El señor Arias le ha entregado a uno de sus funcionarios para que la presente en CITRAM sin avisarle a la señora Yelka Maric, sin decirle un mensaje, sin nada. Es decir, sorprendiendo su buena fe y, por supuesto, desde una perspectiva absolutamente antiética, aspecto que ha sido refutado por la bancada del MAS y ha sido también respaldada por algunos concejales y concejalas de Somos Pueblo y del Bien Común. Estamos sumamente preocupados porque si así trata el señor Arias a sus propios concejales, a su primera concejal, nos preocupa mucho cómo va a tratar y cómo está tratando al pueblo. Concejal, antes de abordar este tema de la crisis que ha generado este tema en el municipio paseño y en la bancada, por supuesto, del alcalde, hablemos acerca de esta intención de autorizar estos 20 millones de bolivianos. ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué pretendía el alcalde queriendo autorizar este tema? Bueno, lo que pretendía el alcalde era tener recursos a libre disponibilidad y eso no puede suscitarse. Estaba afectando a otras partidas dentro del presupuesto para tener recursos de libre disponibilidad. Lo que se estaba pretendiendo en realidad es un reformulado presupuestario sin pasar por todo el proceso de reformulado que tiene parámetros de filtros, de análisis y de control cruzado para poder tener una disponibilidad. De nuevo, estaban desviando fondos y eso, por supuesto, ha sido observado por la bancada del MAS y también ha sido observada por dos concejalas, razón por la cual en este momento van a tener que someterse a una nueva proyección de la ley a través del análisis, como les decía, técnico, económico y jurídico. ¿En caso de que se hubiese aprobado esto, existen algunos procedimientos que se hubieran activado de inmediato o que se activarían en caso de que insistan en la aprobación? Claro que sí, eso fue parte de lo que les dijimos. Les dijimos que si ellos aprobaban haciendo uso de su mayoría, se iban a iniciar las acciones legales correspondientes y ha sido una de las razones por las cuales han tenido que dar un paso atrás. Existen, por supuesto, responsabilidades, sobre todo penales emergentes del uso arbitrario y en contra de los intereses de la población. Bueno, hablemos ahora ya de la bancada y el efecto que esto ha tenido precisamente porque al dos concejalas rehusarse a aprobar este financiamiento, surge esta división. ¿Cómo está el ambiente en el Consejo Municipal? Bueno, el ambiente está con aquellas personas que no quieren la fiscalización, que no quieren transparentar los recursos y las acciones del Ejecutivo y aquellas personas que sí quieren transparentar y quieren cumplir al pie de la letra las obligaciones que emergen del marco legal. Y, por supuesto, eso ha detonado una división en la bancada de Somos Pueblo porque no se han despojado de sus colores y, por supuesto, tampoco de sus intereses personales. Esto ha sido claramente evidenciado y expuesto, además, por concejales de la propia bancada. También se denota una esencia de arbitrariedad y de aplicación de lo que es la violencia política para que las concejales, sobre todo las concejales mujeres, voten a favor de lo que determine sin análisis, sin haber repensado, sin haber analizado, sin tener la posibilidad de tener la libertad de decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, simplemente porque de lo contrario pues parece que las van a sacar del Consejo. Sin embargo, vamos a cerrar filas para hacer respetar la confianza del pueblo y para, por supuesto, defender uno de los espacios de mayor representatividad y democracia dentro de nuestro municipio. La sesión en la cual hace referencia a la concejal Yelka Maric a esta renuncia que se presentó sin su consentimiento está circulando ya por redes sociales. No todo lo hemos podido escuchar. ¿Qué acciones se puede tomar en este caso? ¿Es válido que una persona pueda presentar una renuncia a nombre de otra? ¿Y qué pasa? ¿Qué acciones legales tiene eso? Aprovechando también que conoce de leyes. Claro, claro que sí. Bueno, podrían iniciar un proceso contra el CITRAM porque todos los vecinos y vecinas saben que para ir al CITRAM te piden carnet de identidad, te piden además tu interés legal y etcétera, etcétera. No puede ser que porque hay una instrucción del alcalde de que se presente cualquier cosa, los servidores y servidoras del Ejecutivo Municipal y del Consejo puedan saltarse del procedimiento y simplemente aceptarlo. La ley 007, la ley 482 y, por supuesto, también el reglamento establece que la renuncia de una concejal o de un concejal no puede realizarse a través de una tercera persona. Tiene que hacerse de manera personal, pero adicionalmente a ello tiene que haber una carta remitida al Tribunal Departamental Electoral, aspectos y requisitos que no se han cumplido. Porque se electa, ¿no? Así es. Es una autoridad. No es que es una persona que ha sido puesta a dedo. Es una autoridad. Todas las concejales y los concejales somos autoridades que han sido democráticamente electos por el pueblo, no por otra autoridad. En ese sentido, respondemos a los intereses y, por supuesto, a la confianza que ha sido depositada por el pueblo en nosotras y en nosotras. ¿Se puede iniciar un proceso legal? Por supuesto que sí. Como les decía, se puede iniciar un proceso administrativo, ejecutivo, civil y hasta penal. Tiene responsabilidad penal lo que ha hecho porque lo que ha hecho es una... Bueno, además de abusar de la buena fe, digamos, de la concejal Yel Camari, que además es su primera concejal, es una persona que debería más bien... Debería cuidarse el respaldo y tener toda la confianza. Lamentablemente, lo primero que ha hecho el alcalde es un acoso político, una violencia política y de género y, por supuesto, también amedrentamiento para que el resto de concejales sepa que si se abstienen, aún sabiendo que el aprobar es un delito, van a ser removidos. Pero, bueno, ahí nosotros también como ciudadanos y ciudadanas, no solamente como concejales, hemos rechazado enfáticamente estas posibilidades de... hasta de opresión, ¿no?, a la libertad de conciencia que tienen todos quienes estamos dentro del Consejo. Escuchemos, por favor, el audio de este video y usted nos va a ir relatando qué es lo que sucedía allá en el Salón Rojo. ¿Qué es lo que pasaba en este video, por favor, concejal, si nos puede explicar? Bueno, les comento que en este video estábamos en pleno consejo y como sucede en todo en el Ejecutivo Municipal hasta el momento, el alcalde y sus ejecutivos no nos han otorgado lo que es el plan de salud. Las personas están muriendo y nosotros hemos hecho un sinfín de inspecciones, más de 30 inspecciones en los centros de salud y hasta el momento se han detonado lamentablemente que hay centros de salud cerrados, hay centros de salud sin abastecimiento. En el informe oral, como ustedes pueden ver, yo he sido agredida física, psicológica y obviamente emocionalmente tratando de impedir que yo siga ejercitando mis funciones. Eso es parte de lo que está sucediendo en el Consejo. Se nos trata de amedrentar. Los directores reales de centros de salud estaban encerrados afuera del Consejo, no se les permitía ingresar. Esta era una instrucción, conforme lo dice el oficial, que ha sido quien me ha agredido y quien no permitía ingresar a las personas. Esta es una instrucción directa del presidente del Consejo, Jorge Dulón, a quienes también ayer la concejala Yelka Maric y la concejal Lourdes Chambilla han reclamado de manera empática por su manera de actuar, que se evidencia también en las cámaras. ¿Por qué no los dejaban entrar en el Consejo? Porque tenían su barra, tenían barra del Ejecutivo que estaba dentro de la sala del Pleno para que se aparente una suficiencia en el informe, cuando en realidad no había un contenido, pero en lo más mínimo, respecto a la información que se había solicitado. Hay centros de salud que han cerrado por falta de pago de los salarios del sector de limpieza. Hay centros de salud que no tienen jeringas para poner las vacunas. Hay centros de salud que únicamente están abastecidos con paracetamol. En plena pandemia, tenemos únicamente de los 66 centros de salud de primer nivel, únicamente 5 están abiertos las 24 horas. La enfermedad no tiene horarios. El virus no está limitado por horarios. Y por supuesto, las personas no tenemos horarios para enfermarnos. Y lo primero que debió hacer el Ejecutivo es traer un plan. Y lo único que nos dice es que no tiene plata. Eso lo sabíamos, señor Arias. Todos quienes hemos estado dentro de una propuesta seria para el gobierno Ejecutivo, por supuesto que sabíamos que existían déficits económicos. Pero lo que tiene que hacer la autoridad es presentar sus planes que justamente atenúan y resuelvan esa problemática. No puede ser que sigamos cruzados de mano. Ayer también se ha tenido una conferencia de prensa donde en pleno julio, en nuestro mes, no solamente del municipio, sino también del Departamento de la Paz, han establecido que no tienen plata, sin establecer un plan. Nosotros ahí les estamos reclamando, señor Arias, presente el plan de salud, un plan serio, concreto, contundente, que le dé a la población certeza y que pueda más bien calmar esa ansiedad que ha sido provocada por la pandemia y por supuesto por decisiones que no tienen una base científica para poder atenuar lo que es la muerte de nuestra población. Concejal, ya para ir cerrando, se pretende recursos, 20 millones de bolivianos de libre disponibilidad, sin embargo no se estaría pagando sueldos y no tendrían medicamentos los centros de salud. ¿Esto es así? Además de eso, les hemos demostrado, ellos tienen 82 millones de bolivianos en el presupuesto para el COVID y para la salud. Ahorita tienen en presupuesto sin ejecución 77.8 millones. Eso quiere decir que no han tenido la capacidad de gestión, de ejecutar, razón por la cual el pedir 20 millones adicionales no tiene un fundamento ni tiene una razón lógica. No se necesita ser un experto o una experta económica para entender... ¿Cuánto se ha ejecutado? Por eso, de lo que, o sea, son como 5 millones más o menos. ¿De los 80? De los 82. Tenemos ahorita, sin ejecutar, 77.8 millones. Estamos en menos del 5%, menos del 4% que se ha ejecutado. Por eso, eso es un absurdo. Señores, ejecuten. Está bien que no haya recurso en otras partidas, pero tienen flujo de caja y tienen en este momento presupuesto sin ejecutar suficiente como para poder atender esta pandemia y no lo están haciendo. En el COE también tampoco se han estipulado un plan que tenga una mirada transversal e integral con las competencias concurrentes entre la gobernación y los municipios. Por ejemplo, los ítems de salud. Se les ha preguntado en el informe oral cuánto se había ejecutado de la partida 1000 para los contratos de personal. No han sabido respondernos. Se les ha preguntado en el informe oral qué iban a hacer con los 20 millones. No han sabido respondernos. Se les ha preguntado por qué, teniendo plata, nuestros centros de salud están cerrados y no están abastecidos. ¿Y sabes qué nos han respondido? Que no se ha ejecutado porque los directores de los centros de salud no han requerido. No. O sea, no podemos tener autoridades indolentes. Tenemos plata. Tenemos a nuestra población muriéndose. Creo que no saben que estamos en pandemia. Vayan ustedes proactivamente y díganles, tenemos plata. ¿Qué necesitan? ¿Cómo hacemos? Es parte de nuestra responsabilidad. Hoy, por supuesto, ha sido un pilar fundamental sobre las observaciones y razones por las cuales hemos declarado insuficiente con el acompañamiento de abstención de dos de sus concejales. Concejal, muchísimas gracias por esta visita. Qué lamentable que el mes de julio, arrancando el mes de los paseños, tengamos este tipo de actividad. ¿Cuánto tiempo de funciones? Dos meses. En dos meses, ya con tantos problemas, esperemos que esto sea simplemente una piedra en el camino y el accionar del alcalde Iván Arias no sea este de atormentar o más bien amedrentar en realidad a sus concejales que están queriendo aprobar alguna norma en regla y quererlas cambiar presentando por ellas su renuncia, algo que no corresponde, por supuesto. Esperemos que haya sido un lapsus, concejal, y que esto cambie en los próximos meses. No creo que haya sido un lapsus, lamentablemente, pero sí espero de todo corazón traerles noticias mucho más alentadoras. Desde la perspectiva de la concejalía, vamos a estar cumpliendo nuestro compromiso con la población y trabajando por sus intereses. Muchísimas gracias por la visita. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Un gusto. Gracias. Roxana Pérez del Castillo, concejal de...